Sí, tenemos que hablar ahora de el misterio de San Carlos, una noticia que te diría ya está en el plano nacional. Ha trascendido las fronteras de Mendoza. Sí, sí, un misterioso suceso está manteniendo a todos los mendocinos conmocionados desde la madrugada del pasado viernes. Ese día, un chico de unos 16 años estaba jugando a la pelota con sus amigos. Y luego de caer la pelota en el interior del cementerio de Eugenio Bustos en San Carlos, saltó a la pared el chico para buscarla y nunca salió del lugar. Y la policía lo viene buscando intensamente. Vamos a hablar con Miguel Díaz, que es colega del Valle de Uco, para que nos cuente a partir de esta introducción qué más se sabe. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Sofía habla ahí también? Hola, Miguel. Sofía está, estoy yo que soy Marisol y está Julián Cháver. Hola, Miguel. Equipo completo de verano, transitorio para escucharte sobre este tema. Qué raro esto, Miguel. Sí, muy raro, pero mirá, estamos en el lugar del hecho. Estamos frente a la puerta del cementerio, estamos con la gente que vende flores, estamos a 50 metros donde viven los chicos que vieron al chico. Y el relato es realmente digno de un mito urbano que va a terminar quizás haciendo esto, porque te cuento, los chicos habían jugado en otras oportunidades con este chico, este chico los llamaba, aparecía cerca del cementerio. Entonces, dicen los chicos, por los testimonios que hay, de que utilizaba una capucha este chico y que era muy difícil verle la cara o se le veía la cara, pero era una persona de este morocha y que también era un chico, como vos describías, de 15, 16 años. La noche del 23 de diciembre, viernes a la noche, el chico los volvió a llamar, jugaron con él y estaban frente a las puertas del cementerio, que acá hay un desplayado cerca de las puertas, hasta que el chico... Patean la pelota y cae adentro del cementerio. Patean la pelota y cae adentro del cementerio, pero lo extraño de todo esto es que el chico, y ahí es donde se asustan los otros cuatro chicos, y en el relato de los otros cuatro chicos que son vecinos de acá del cementerio, que el chico pegó un salto y de un solo salto llegó a la pared de dos metros que tiene el cementerio, que es la más baja, y que hay unas galerías en ese lugar. Esto los asustó y sintieron que alguien cayó o algo cayó y sintieron ruido. Este es el relato de los chicos que dan testimonio de esto. Al sentir ruido se asustan, eran ya las doce de la noche aproximadamente, se van hasta su casa que está a unos cincuenta metros del cementerio, le dicen a los padres lo ocurrido, y los papás toman la decisión de llamar al 911. Ingresa esa llamada al 911, que está registrada en el Valle de Uco, viene la policía hasta el cementerio, recorre las inmediaciones, no encuentra nada, piden, como no hay terreno en la noche, de que se abra el cementerio, y dan una vuelta por dentro del cementerio, buscan en el lugar donde aparentemente el chico no se encuentra nada, ni la pelota, ni el chico, ni nada extraño. Nadie ha hecho una denuncia, una denuncia madre, padre, abuelos, reclamando por él. Ese es otro de los casos que llama mucho la atención, porque el chico era, nada más que hacía llamar Chucky, no tenía nombre ni apellido, o por lo menos no le ha dado ni nombre real ni apellido, nadie ha reclamado por el paradero de un chico, y la justicia actuó de oficio a través del llamado al 911, junto con la policía, actuaron de oficio y han dado en esto como averiguación de paradero, pero no pueden hacer más nada, me decía el fiscal hoy día, hoy hablé con el fiscal Frick. Miguel, perdóname, ¿se ha comprobado? ¿La justicia habló con los chicos? ¿Son menores de edad todos? Mirá, no nos dan información porque hacen menores de edad también. Claro, claro, por ahí va. Miguel. La ley es muy especial con los chicos menores de edad. Hoy hablé con Adrián Frick, que me dice que la causa la tiene una fiscal, creo que si no me equivoco la fiscal Gómez, pero hasta ahora el caso está como, diríamos, estancado, diríamos, y guardado porque no hay mayores datas, y por supuesto por lo extraño el caso, ¿no? Todos acá hablan del caso extraño, pero nadie le da la veracidad o lo más que los chicos que lo denuncian. Sofía Fernández te quiere hacer una pregunta. Sí, Miguel, te quería hacer una pregunta, porque para agregarle un poco de suspenso también y de misterio, dicen, eso quiero comprobarlo con vos, que hasta la pelota con la que jugaban era oscura como se vestía el chico. Sí, así lo escriben los cuatro chicos que son vecinos de acá al cementerio. Y yo te pregunto, si vos escuchás, pasan los autos, estoy en frente a la puerta del cementerio de San Carlos, está en la calle Capitán Cobo, a metros de la ruta 40, unos 200, 300 metros de la ruta 40, donde hay una IPSC que es muy conocida en la zona, antes de salir a Tarrafael o a Pareditas, y estoy en el lugar. Julián Chabert también te quiere preguntar. Julián Chabert acá que está escéptico, nos hace reír con las caras y los gestos. Voy a ser el que descubre el mago, el que dice cómo es el truco. Se pierde un chico y no hay ningún familiar denunciando un chico que no tiene nombre en Pareditas, en ese lugar que se conocen todos. En Eugenio Augusto. Eugenio Augusto, discúlpame, pero todo hace indicar que es un mito de que alguien inventa esto, porque cómo se va a perder un chico y no va a haber un solo familiar buscándolo. No me cierro. Pero lo que más llama la atención es que hay cuatro chicos que juegan a la pelota, que existen, que jugaron con otras noches y que son los que estaban de testigo en ese lugar, que es lo que relatan esto. Es decir, los chicos los relatan como que lo han visto. Claro. ¿16 años tienen todos más o menos? Digo, no son chicos chiquitos. Todos hace 15 y 16 años. Son adolescentes. Claro, son adolescentes. ¿La policía? ¿Qué dice la policía? No, la policía ha recibido instrucciones de los fiscales o de los fiscales o ayudantes fiscales de la Comisaría 18, que son los que tienen las causas, y han hecho el rastillaje y la mirada. No hay nada. No está la pelota, no está la ropa, no está el chico. Lo increíble de esto es que... No, no nos olvidemos que nosotros tenemos en lugares, en nuestras habitaciones, y en estas zonas del Bayuco, muchos, muchos mitos urbanos. Uno es la muñeca que andaba hacia puerta. Claro. Claro. Miguel, te iba a decir, Miguel, lo increíble de todo esto es que la noticia ha traspasado las fronteras de San Carlos, también las de Mendoza todas, ha llegado a la noticia a nivel nacional, y en definitiva, ¿de qué estamos hablando? ¿De un fantasma? En definitiva, estamos hablando de un mito, para mí, en lo personal, ¿no? Esto yo lo tomo como periodista, como hombre de servicio de acá en este departamento, y que llevamos casos muy... Hemos estado en el caso de la muñeca que ha hablado y otras cosas. Lo tomo como que va a terminar siendo un mito, tantos mitos que hay en nuestra provincia y en nuestro departamento. Va a tener un par de días más para entretenerse, porque lo van a buscar de todo el país y del mundo también, porque esto es noticia. Que los chicos nos han logrado, si es mentira, ¿no? Nos han logrado engañar a todos, porque ha tenido tanta... Trascendencia, claro. Trascendencia. Aparte, es muy llamativo todo. Si fue inventada la historia, estuvo bien inventada. Una semana se va a cumplir mañana. Los chicos creen que no se sienten, chicos, y aparte, lo llamativo de este caso es que muchos meses lo tomaron, medios serios, y bueno, de hecho lo estamos tomando en este canal, que es un medio serio también, y no es una cuestión de que apareció de un día para el otro, sino es una cuestión o una noticia que tiene que ver con estos chicos que juegan acá en este momento. Claro. Y justamente con los chicos que juegan acá en este momento. Pero si mencionas, es lo mismo. Cualquier novedad nos pega el grito desde allá y... Claro, estamos atentos, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, siempre decíanles feliz año nuevo a todos los equipos, con Carlos Cortés, con todos. Gracias, Miguel. Igualmente, igualmente. Y que termine todo bien. Y que termine todo bien, y que lo termine todo bien, y que nos vaya mucho mejor, y bueno. Y la misma, chicos, un abrazo. Hasta luego, Miguel. ¿Ustedes creen en los fantasmas? Miguel Díaz de San Carlos. Julián... No, no. Déjeme contarles una experiencia que tuvimos en Canal 7. ¿Se acuerda la bruja del barrio Parque? Que todo el mundo estaba con esa bruja, y fuimos a cubrirlo, claro. Y era un jote, un bicho grandote, que estaba arriba de un árbol, y todo el barrio estaba con eso. No, pero este ha jugado al fútbol, supuestamente. Pero, ¿cómo nadie lo reclama? Hay que ver si los chicos se han puesto todos de acuerdo para hacer la denuncia. A mí me encantaría que el mundo fuera más mágico de lo que es, pero ese chico no existe. Si no, habría un familiar diciendo, falta un niño en una casa de Eugenio Busquist. No, imagínate, sería otro tema. Listo, listo. Nos ponemos serios. Cerrado.